Hoy tenemos sin duda el truco más épico que jamás he compartido en el canal. ¿Quieres enseñarle a hacer operaciones matemáticas a tu perro? Quédate a ver el vídeo. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Abajo en la descripción te dejo el link a mis redes sociales para que puedas conocer mi día a día y para que puedas conocer las técnicas que utilizo con mis alumnos. ¡Vamos con el vídeo! Lógicamente lo primero que vas a tener que enseñarle a tu perro es a ladrar. Si no sabes cómo hacerlo, te voy a dejar en la pantalla final el vídeo de la semana pasada donde expliqué cómo podías conseguirlo. Ahora viene la parte que menos me gusta de este vídeo, una bofetada con la realidad. Ningún perro es capaz de hacer operaciones matemáticas. Se trata de establecer un sistema de comunicación secreto entre tu perro y tú a través del cual le vas a poder indicar que empieza a ladrar y que calle cuando a ti te interese. Os aseguro que es un truco de unas dimensiones absolutamente épicas. Vuestro perro va a pasar a la categoría de superhéroe canino. La gente no se da cuenta en absoluto que no está contando el perro. Este truco ha salido en muchísimos programas de televisión. Vamos a ver cómo conseguirlo. La semana pasada le enseñamos al perro a ladrar y a callar a la orden verbal. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar estas órdenes verbales por señales gestuales muy muy sutiles, imperceptibles para cualquier espectador. Vamos a aprovechar las capacidades innatas que tienen nuestros perros para observarnos y vamos a aprovecharnos de ellas. Esta mirada sostenida querrá decir que ha de empezar a ladrar. Y para que pare lo que vamos a hacer es desviar la mirada hacia arriba. La semana pasada en la fase inicial del ejercicio inducíamos a nuestro perro y le dábamos el comando verbal de manera que veía y oía esto. Ahora en fases iniciales tiene que ver esto. Aquí vas a quitarte la salchicha de la mano y vas a dejar de decir habla. Simplemente vas a vocalizar. Vas a ir retirando los apoyos para que finalmente acabe ladrando solo cuando mires. Por último, mirarás a tu perro sin mover los labios y si hace falta le darás alguna ayuda haciendo algún gesto o incluso vocalizando el comando habla. Vas a tener que hacer algo así en esta última fase. Y ahora te quedará lo más importante. Que calle cuando desvías la mirada. Aquí se complica un poco la cosa. Vamos a ver cómo hacerlo. La semana pasada cuando le enseñábamos a callar, tu perro veía y oía esto. ¡Calla! Ahora en las fases iniciales tiene que ver esto. Y si no calla, le vas a girar. Después le vas a hacer la entrega del premio. Para finalmente hacerle callar únicamente con el movimiento de tus ojos hacia arriba. Lógicamente este movimiento nadie lo va a detectar porque tú estás mirando a tu perro. Si te pones así mirando para abajo, los espectadores no van a poder ver hacia dónde mueven los ojos. Por lo que este truco se convierte en un truco absolutamente épico que hace pensar a la gente que tu perro es un superhéroe que sabe hacer sumas matemáticas, restas, divisiones o incluso raíces cuadradas. Ahora vamos a practicarlo en contexto real. Este es un truco que me encanta hacerlo en la calle porque la gente me mira, ve que estoy pidiéndole operaciones matemáticas a un perro. Me miran de reojo como pensando, este tío está flipando, está tarao. Pero lo bueno es que se quedan un poquito así apartados mirando a ver si realmente el perro da la operación bien. Y claro, finalmente la da y se quedan alucinando. Si vas en serio en esto de enseñar a tu perro, de entrenarlo, visita mi página web porque vas a encontrar ebooks y videocursos donde te explico de manera muy detallada cómo puedes conseguir los objetivos que tanto estás deseando con tu perro. Vas a poder conseguir los mismos objetivos y los mismos resultados que están consiguiendo mis alumnos presenciales. Voy a pedirle a Lola la raíz cuadrada de 9. La verdad que lo tengo que mirar en la calculadora porque yo no tengo ni idea. Lola, dime la raíz cuadrada de 9. Lola, dime cuántos son 2 más 2. 2 por 2. Bien, 4 menos 2. Bien, 5 menos 2. Bien, vale, 5 menos 1. Buena, bravo. 2 por 2. Vale, buena. Venga, pues vamos con la pregunta. Hoy me gustaría que me explicases cuál es la habilidad canina más épica que conoces. Déjamelo abajo en comentarios. Y hoy os presento a Hacks y Lulu de Guatemala. Si quieres salir en este apartado o presentarnos a tu perro, mencióname o etiquétame en mis redes sociales, Facebook o Instagram. Por cierto, sígueme en las redes porque estoy compartiendo un montón de información últimamente que no comparto aquí en los tutoriales de cada semana. Bueno, manada, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Darle un buen pulgar arriba si os ha gustado y compartirlo en vuestras redes sociales para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este. Darle a la campanita para que YouTube os notifique cuando suba nuevos contenidos. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!